Las rejas no se abren solas, quien el candado quitó De la carcel de Tijuana, un reo se les fugó Y no es un reo cualquiera, porque ni huellas dejó Lo tenían prisionero, por delitos federales Pero tenía dinero en Tijuana, todos lo saben Que las cortinas de hierro, con billetes olas se abren Anda suelto un gallo giro, que vale mucho dinero Dejen hecho el testamento, los que vayan a aprenderlo Porque no van a asustarlo Y tal vez regrese el muerto ¿Dónde quedó la bolita? Magia divina y un premio Un susto el hipo nos quita Y unos millones el sueño Que le nota una manchita Al gato se va corriendo Adiós prisión de Tijuana De la vaca California Resultas de poca caula Pa' detener una fiera Que ya se fue a la montaña Por ser el rey de la selva Que ya se fue a la montaña Que ya se fue a la montaña Por ser Música Y